MB Producción, 19 años, promueve el arte y la cultura de los pueblos a través de nuestro programa, Musicalmente entre amigos, 12ª temporada. Nuestro objetivo es crear conciencia literaria en los diversos ritmos musicales, esto es, con respeto. MB Producción, 19 años, junto a ti. Gracias madres por darnos la vida, la libertad y la oportunidad de seguir siendo lo que somos ahora, eso sí, con el amor eterno, fraterno y el respeto absoluto para las madres ecuatorianas y para todas las madres del mundo. Porque eres mi ejemplo, mi luz, mi mayor inspiración, hoy te quiero decir, te amo mamá. La dirección y la administración de MB Producción nos unimos al mensaje de amor de nuestros intérpretes, a ese ser maravilloso que fue creado por Dios, nuestra madre. No le debemos nosotros festejar solo este mes, sino todos los días de su vida. Y lo debemos hacer a través de nuestros actos, como hijos maravillosos que somos de ellas. Por eso, aunque ya no tengamos aquí en la tierra a nuestra madre, como es mi caso, démosle a sí mismo alegrías desde el cielo que nos está viendo. Un feliz día a todas las madres del mundo, un fuerte abrazo y un Dios les bendiga. ¡Feliz día mamá! El Centro de Práctica Musical de MB Producción está cumpliendo 19 años en la formación y preparación artística de nuevas voces en variados ritmos de la música popular, visibilizando sus habilidades interpretativas en espectáculos públicos y privados. Y parece que fue ayer cuando empezamos a visibilizar esas maravillosas voces de solistas, dúos, tríos, grupos. La pandemia modificó muchas cosas, menos el fortalecimiento de valores en cada uno de nuestros intérpretes. Bajo esta nueva normalidad, reactivamos nuestros proyectos, que lo hemos realizado durante 19 años. Invitamos a niños, jóvenes y adultos a que vengan y gocen de múltiples beneficios. Evidenciamos nuestro trabajo. Solicita información o visítanos en nuestras oficinas. Te esperamos. Serás bienvenido. MB Producción y TV Color Canal 36 presentan Musicalmente entre amigos 12ª temporada Entrevistas Anécdotas Nuevos y educativos segmentos Música en vivo Invitados nacionales e internacionales Y videos de los intérpretes del Centro de Práctica Musical de MB Producción Bienvenidos a disfrutar Musicalmente entre amigos Hola mis queridos amigos televidentes Es que gusto volver a vernos en un programa más de Musicalmente entre amigos. Esta señal se transmite por TV Color Canal 36 36.2 HD Y por supuesto en el canal de YouTube de MB Producción que compártanlo y también sale por la página oficial de MB Producción en Facebook y obviamente los amigos y compartan y háganos llegar una infinidad de comentarios. Bueno mis queridos amigos que les puedo decir que nos sentimos, digo nos porque ya los están viendo en la pantalla, nos sentimos muy contentos de encontrarnos y de pronto conversar y decir que más de la vida que por aquí de por allá. Pero yo dije, esperen, 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 las cosas verdaderas, diciendo la verdad vamos a sacarle pero al aire, por lo tanto nos vamos a enterar de un poco de cosas, ¿con quiénes? Con esos directos amigos, amigos de toda una vida, que de una u otra manera estamos ligados a lo que es este mundo del espectáculo, este mundo maravilloso que mucha gente cree que, ah no, pues ya, música no más es, sonido no más es, pantallas no más, micrófonos no más, no, 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 no. Requiere una absoluta responsabilidad, al igual que uno cuando está en el escenario, las canciones con mucha responsabilidad y como siempre digo, el respeto absoluto. Ahora, para saber de qué se trata, vamos a volver, pero para volver yo quiero decirles algo. Miren, desde este programa, como les había dicho en la semana anterior, vamos a trabajar de una manera mucho más chévere, muy bonita. ¿Por qué? Porque contamos con unos parrinos, así se llama la palabra, diríamos así. Estas personas maravillosas han confiado en MB Producción y en quién les habla, y contamos con unos auspicios extraordinarios, son poquitos, pero ahí se ve. Y lo que es más, están conscientes que la mejor publicidad que se puede hacer en este programa, obviamente a través de TV Color y las redes, no es mandar un sermón de uno o dos minutos, no. No, vea, tenemos una publicidad recorta que cortas. Por lo tanto, gracias a quienes ya van a ver, tremendos representantes de sus negocios, sus empresas, sus lo que sea. Pero vea, gracias por la confianza. Y ellos permiten que salgamos al aire, porque TV Color Canal 36 a nivel regional se ha caracterizado por eso, por brindar los espacios, las oportunidades y un poco de cosas. Gracias a toda la administración de la empresa TV Color Canal 36, obviamente encabezado por nuestro directo amigo, Freddy Caicedo. Por lo tanto, gracias a ellos, seguimos en el aire, seguimos en la lucha. Nos falta dinero, no importa, ahí le damos. ¿Por qué? Porque tenemos que visibilizar el criterio de mis directos invitados y asimismo las nuevas voces, las nuevas propuestas musicales de niños, jóvenes, adultos, de todo, de todo, en solistas, duos, tríos, de todo. Y obviamente ese espacio les damos a ellos, porque ellos confían en nosotros. Dicho esto, regresamos de inmediato, porque aquí al lado sospecho que me están viendo mal. Regresamos de inmediato. Chachipe, cositas de la vida, atesora a tu familia, conmemora tu embarazo con tu pancita, recuerda a tu papi, mami, hijas y abuelos, con sus manos todo elaborado en yeso. Decora tu casa con un árbol genealógico, adorna tu habitación y la de tus hijos con diferentes motivos personales. Comparte tu tiempo construyendo sueños. Lea a tus hijos cuentos infantiles, historias de reflexión y novelas para todas las edades. Además libros interactivos y sensoriales. Juega, enseña y aprende con juegos lúdicos de estimulación. Chachipe, cositas de la vida, Carolina Ortiz, creativa. Música 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 Megatodo Chef ofrece a su distinguida clientela juguetes para el hogar, en bisutería, en cosméticos, en plásticos, para sus fiestas, en tecnología. Esto y mucho más lo encuentras en Megatodo Chef. Molpicolor, el arte en manualidades, y ofrece cintas para reinas, colchas taurinas, ropa e imágenes religiosas y un surtido de insumos para manualidades. Dirección, calle 2 de Mayo, 750 Iguayaquil. Comuníquese al 099-513-913. La Tacunga, Molpicolor. Más de 30 años a su servicio. Moda, elegancia, calidad. Calzado MC. La tienda de calzado para toda la familia. Calzado formal, casual, deportivo. Marcas originales para la dama elegante. El caballero con clase y para los más inquietos de la casa. Calzado MC. Calzado escolar, calzado juvenil y todo para la práctica de su deporte favorito. Principal, Avenida 5 de Junio y Melchor de Benavides. Centro Comercial Galarza. Local 2 en Pujilí. Local 3. Centro Comercial Popular El Salto. Calzado MC. Huellas de calidad. Gracias a esa gente maravillosa y linda que estamos ahora con ustedes compartiendo en este sábado un sábado de gloria. Digamos que sea de gloria, pues. Es una gloria haberte logrado secuestrar de eso que a un inicio te decía que te amaré toda la vida, pero no sabías en qué forma. Lo importante es que estás vivo. Si sobreviviste a eso, el COVID fue un chiste, hermano. Mi querido Santiago Vicavicencio, bienvenido. Ahí está tu casa. Y saluda, empezando por las manos. Te digo eso, ¿por qué? Porque quiero que te amargues la vida cuando llegues a la casa. Ya sabes lo que te espera. Saluda a mis amigos y esto que lo otro. Bienvenido a esta tu casa, Músicamente Hecha Amigos. Amigo, déjale ahí, porque esos los viejos de esa continuación, el otro invitado. Otro amigo más directo. Igual, de la misma manera. Algunos le dicen la pelada. Pero voy con una pelada, pero se viene a otra pelada. Querido y estimado Potacota, Patricio Zotana, del cual creo que nos conocemos desde, yo desde el INE. Porque ya me llevan una... O sea, hace poco, ¿no? No, no. Hace mucho, mucho, mucho. Muchos bandidos. Hasta ahora siguen pañuelos. Hasta ahora, se puede ser. Es que hay unos niños todavía. Claro, pero bueno, vamos a seguir dialogando. Lo importante es que ya saludaste a tus directos amigos. Para ir, eso, ir intercalando, ahora vamos con este lado. Mi querido JJ, Jorge Pérez, todo el mundo lo conoce. No los bandidos, porque los bandidos están guardados ya. De la banda, pero de la banda de los rockeros, del que haciado música. Mi querido JJ, bienvenido a esta que es tu casa. Que a diario nos tomamos nuestro calcito y con nuestros hábitos y cosas. Y nos divertimos definitivamente. Bienvenido, Jota. A propósito del café, Milton, buenas noches. A propósito del café ya me quedo viendo mal a la amiga de los bolones del pasaje. ¿Por qué ya no voy para allá? Ya no le hago el gasto. Nos tomamos aquí el cafecito de la mañana con Milton. Bien, bien, gracias Milton. Y visitándote por esta nueva temporada. Aquí con directos amigos de la vieja guardia. Que como empezamos. Como empezamos a hacer música. Andar con la música. Andar con la música porque la música lo daba antes. Ahora ya no rueda. Un gusto compartir contigo, mi querido Gato. Alana, Bolo DJ, contigo Milton. Y con ustedes, señores amigos televidentes. Qué lindo, mi querido Jota. Y ahora sí, mi querido. Todo el mundo lo conoce. Como el gato. El gato, el gato, el gato, el gato Alana. Con su estudio de grabación, cada estudio que no sé cuánto. Que por aquí de por allá que anda dando asesoría. A no sé qué personajes. Tasto que el otro. Pero de sonido, ¿no? Claro. Claro. Y yo me refiero a la ingeniería. De sonido. Todo eso va a hacer pensar que hay personajes que están con problemas. Y esto y lo otro. No, nada de eso. Asesorando alcaldes. Claro. Entonces, todo el mundo lo conoce como el gato. Bien, es Patricio Aldar. Un directo amigo que hemos trabajado. Vean, desde hace muchos años. Hemos vivido experiencias. Hemos compartido momentos maravillosos con nuestro muchacho. Especialmente DMV Producción en una infinidad de producciones que hemos hecho en vivo. Él ha sido responsable de esos maravillosos audios y los videos que obviamente hemos visibilizado con ustedes. Hemos vivido momentos dolorosísimos porque ya hablaremos. También se nos han ido personas muy queridas que trabajamos juntos. Pero estamos en la lucha, gracias a Dios. Por lo tanto, mi querido Patito, qué gusto tenerte nuevamente en esta que es tu casa musicalmente, Chanios. Milton, Santiago y Jorge, pues amigos que nos miran. Es un gusto agradecerte por la invitación y para hoy poder conversar, recordar, contarles a la gente el caminar que hemos tenido. Como decía Jorge, el llevar la música de lado a lado, el compartir la música, el conocer y caminar con artistas. Ha sido de pronto esa la historia. Conocer a mucha gente que tenía mucho talento y no ha logrado llegar y otra gente que igual en ese caminar está en sitiales muy importantes. Y eso es muy bonito para uno cuando llega a decir, yo a tal persona le ayudé. Yo con esa persona empecé o ella cantó cuando yo tenía este equipito. Y ahora miren lo que es. Entonces, es un caminar muy importante. Y la historia felicitarse por también el aniversario de MB Producciones. Porque sin duda alguna, también ha sido un semillero para muchos niños. Y que ahora ya son grandes, muchos ya profesionales. Y que tienen y han tenido esa ilusión de cantar, de pararse en un escenario, de demostrar su talento, de proyectar su voz, su canto, su movimiento, su alegría, todo. Lo que sea, pero el sentimiento que se lleva con la música. Así que pues gracias por permitirnos estar acá esta noche. Bueno, qué pasa, agradecidos. Soy yo y obviamente en definitiva MB Producciones. Y ustedes seguro que van a compartir esta programación hablando de un poco de cosas que muchos creen que esto de la farándula que abarca muchas cosas. Creen que solamente está ahí porque sí. Y eso es comprensible porque no está en el mundo mágico y maravilloso que estamos, en este caso, los cuatro que nos encontramos en este instante. Bien, a mí me gusta molestarlos hermano. Pero no los quiero al triplano. A ver, mi querido Santiago. Así, pero verás, ahí te quiero ver. Dime una canción y ponemos un video de inmediato para ya entrar en materia. Cualquiera. En lo que tú quieras. Pero obviamente me preocupo pues de aquí de los amigos. No me vas a pedir uno de afuera que... Madrecita tú. Pero qué espectacular el video de Madrecita. Claro, y no, pues la otra semana vamos a estar en tremendo pachangón. Y hoy estamos prácticamente a ocho días de festejo de las madres. Es una cuestión universal. ¿Ves que sí se le ocurren cosas buenas? Por lo tanto, vean, vamos a disfrutar. Madrecita, que lo grabé. Esta canción lo grabé cuando había regresado por ahí hace años. Y ahí en esa toma sale una abuelita mía que en paz descansa. Estuvo ya viejecita y hicimos unas tomas. ¡Ey, con Panchito Mateos! Pues de actor, hermano. Con Panchito. Cosas que nadie le creía que él era el actor principal, hermano. Si lo ubicas a Panchito Mateos, ¿no? Y obviamente con una dama que ya no me acuerdo quién era, pero disfruten esta preciosa canción. Y obviamente que qué buena nota y qué buen detalle que sea un homenaje a nuestras madres. Y las madres del mundo. Y las que no están con nosotros, igual porque ellas están vivas mientras les llevamos el corazón y les tengamos siempre en la cabeza. Disfruten este maravilloso video. Gracias por hacerme acuerdo. Ya no se me ocurrió. Porque volvemos de inmediato. Porque ahora sí vamos a hablar las verdades. Y regresamos. Madre mía, gracias por cuidarme. Ahora yo cuidaré de ti. Padrecita, que me diste la vida, que me enseñaste a rezar, a decir mamá, a decir papá. Y también me enseñaste a querer, a decir mamá, a decir papá. Y también me enseñaste a querer. Yo quiero que este día sea para ti de alegría y que todos tus hijos te demuestren su amor. Madrecita, a Dios le pido tenerte siempre con vida y acariciar tus cabellos en cada amanecer. Yo quiero que este día sea para ti de alegría y que todos tus hijos te demuestren. Madrecita, a Dios le pido tenerte siempre con vida y acariciar. Tus cabellos en cada amanecer. Y acariciar tus cabellos en cada amanecer. Madrecita, a Dios le pido tenerte siempre con vida y acariciar tus cabellos en cada amanecer. Madrecita, a Dios le pido tenerte siempre con vida y acariciar tus cabellos en cada amanecer. en España, no sé qué será de él él es un gran amigo de mi primo Germán Germán Viera, allá en Emeraldas de la Tierra en Vía Las Palmas de gente negro, yo sabía decir en Vía Las Palmas está, bienísimo, bueno y ahora sí, vamos a entrar en materia bueno yo les parecerá increíble, ojo esto es una tertulia aquí hablamos todos con todos hermano, pero yo quiero empezar con esto cuando hace años atrás yo solía venir y por cierto, porque yo no venía muy seguido mejor dicho, yo no venía para nada acá porque le tenía miedo a mi mamá porque yo me fui de aquí de la Tacunga después de cargarme el año del primer curso del Vicente León ¿y quién fue el culpable? el licenciado Chocho Ben, hermano porque hoy matemáticas con doña Pepita, no sé si acordarán, del Vicente León porque ahí era un gasto pues era 10 y entonces ya por estas alturas más o menos por el mes de mayo el licenciado que ya en paz descansa ya era viejito mismo me dijo ya ¿para qué vienes? si estás perdido el año conmigo y todos nos conocíamos de que él era pero como en él no pasaba nadie hermano y ahí se cargaba el año entonces claro entonces me fui como yo le digo a mis pupilos yo me fui huyendo de aquí y no regresaba por temor a mi madre pasaron años y ella me envió con mi junto cuñado que lamentablemente se fue con el COVID lamentablemente me hizo grabar no han grabado un cassette aquí y me hacen escuchar a Jenquito y dice hijo el preferido de todos los hijos no no te voy a hacer nada vente ahí es cuando vengo pero para esa época aparecieron los Vigis y John Travolta la fiebre de Saturday Night y esto que el otro y John Travolta saca una canción Sandy Sandy lai 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 entonces yo vengo y en Quito no había porque era una locura los discos eran un sencillo de 45 no había se se esfumaba entonces yo vengo por aquí me ubico aquí en el salto que antes no era como es aquí y en la 2 de mayo en plena esquina había una casa disquera hermano no era en la esquina bueno hay ahí de mi primo de Eduardo Pérez no no es de de un pariente claro de la mamá del gato hermano el primer almacén de música en la esquina de la 2 de mayo y antes yo no estaba así todavía o sea que ya quedé yo como el abuelo con la huequita entonces mira a eso decía yo vengo de allá a visitar a mi madre y de pronto paso por ahí casualmente porque yo no conocía ni la tacunga y cuando veo ahí la portada venía un cartoncito así largo y adentro el disco porque era una locura pues de yo travolta y los billetes de esa época de ahí sí no me acuerdo no me acuerdo de Sucres no 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 me acuerdo pero no sé tal vez que costaría unos tres Sucres no sé o tal vez menos uno veinte como así recuerdo o sea en aquellas cosas y muchos van a pensar es que recuerda es que los saurios oye y no es así yo no conocí los Sucres ¿se dan cuenta? es que tu mamá no te dejaba pues hermano te quitaba todo porque hacías flores entonces me voy y encuentro Sandy y le cantaba Olivia Newton-John que era la pareja de la película ella era Sandy claro entonces le compro ese disco y olvídate hermano que forma de disfrutar con esa música era un equipo que tenía los tres en uno que ahí mismo era un portafolio claro una maletita y disfrutaba de esa música maravillosa y ahí viene la anécdota y ha sido la mamacita de Patricio Aldana compro eso tata y miren cómo va la vida y sas al paso de los años o de las décadas llego a conocerla a Pato cuando ya regreso vengo acá a radicar casi definitivamente y me encuentro con Pato y empezamos a hablar un poco de historia mira nomás cómo fue las circunstancias ¿qué recuerdas de eso de esos discos maravillosos? porque esa es la buena música pues en el disco de vinil y después ya aparecen los DJ que es don que el otro es cuando aparece a Vicencio y la mató todo ¿qué recuerdas de eso Patito? bueno este que grato sean meses de recordar de mi madre justo en este mes que estamos también recordándolas sentir lo que florece nuestro poderles brindar a ese ser tan sublime pues claro recuerdo muy pequeñito yo era al lado de la iglesia ¿no? era una casita metida un local metido donde es ahora es el reno del doctor José Lofroaño ahora es hasta afuera salido antes era muy adentro allí era la masiquita que tenía mi mamá ¿no? y claro ya vendía lo justo había hablado también me acuerdo de las rocolitas se comenzaron a vender también las agujitas los tocadiscos y pues claro verle acordar de los 45 los viejos pequeños y los NLP de 33 que decían recuerdo o sea ponerme hasta nostálgico ¿no? de pequeño yo jugaba y la plaza el salto donde era el local ¿no? o sea claro fue de pronto por eso también fueron las primicias creo yo o ser pionero porque mi mamá fue el primer almacén de música luego yo pasé a tener lo que sería ya comercialmente el primer disco móvil luego el primer estudio de grabación o sea desde ahí creo que fue surgiendo o sea ahí arrancó como se dice el apego a la mujer tengo un recuerdo bárbaro porque todo yo era niño todo siempre cosa no te quedas de hacer ahora hay que estar haciendo algo importante obvio bueno pues oye tengo una anécdota que te juntaste una vez con mi tío y antes de que salgan los discomóviles antes o sea no era sonado aquí eran las humoradas pero espérate o sea pero cómo hacían cómo hacían ellos cómo hacían y ahí le conocía a Patricio había antes y si es que me equivoco corríganme en los focos de colores ponían unas pastillas y esas pastillas y apaguen y los tachos ahí conocí unos tachos que no sé cómo harían ustedes con los tachos de pintura pero el foco adentro exactamente y el papel el celofán perfecto yo me acuerdo vagamente y hicieron me acuerdo la primera humorada ahí en la casa de que pasan mis abuelitos en la Calixto Pino y Sánchez de Orellana no sé si tú recuerdas no no si me acuerdo esta es también un poco la historia también para la parte de discomóviles y simplificación eran las humoradas que debemos recordar no es como ahora las fiestas antes las humoradas eran un grupo de amigos que se reunían querían hacer una reunión y íbamos pasando la invitación iba pasando la invitación te invito a mi humorada ven y era un encontrarse compartido entre amigos amigos y desconocidos y ahí se iban haciendo nuestra parte social ¿no? y claro exacto y claro esto me hace recordar de cómo comienza la parte del sonido también para a la actualidad la humorada entonces nos invitaban y claro como justo llegando en el almacén de música yo tenía la música en ese tiempo comienzo y conozco a Pedro Zambonino conozco a Marco Lumaña y también a Danilo Gallardo Marco Lumaña de pronto algunos nos dirán pero pero ya entonces nos conocimos y comenzamos entonces yo llevaba la música Perico él estudiaba en el técnico y sus experimentos de luces para prender y apaga él llevaba los focos y Marco Lumaña se robaba los equipos de la casa del papá tenía dos equipos y poníamos así en el un disco en un tocadisco poníamos con los parlantes ahí en un disco bajamos el volumen y poníamos en el otro para subir y así entonces ahí viendo a la gente que íbamos así porque vamos a la fiesta que nos invitaron entonces viendo eso nos comenzaron ya a pagar para el taxi para la colita entonces ya fuimos viendo el creativo y después claro el almacén de música y electrodomésticos con mi papá radio técnico voy ligando ya la música la electrónica el radio técnico y hacíamos nosotros ya hacíamos parlantes mi papá ya hacía parlantes también tanto para entregar para una empresa que importaba antes importaban solamente los equipos los parlantes comenzamos a instalar aquí para Sony para Toshiba para algunas marcas aquí en La Tacunga se hacía eso ya había unos parlantes cuadrados entonces hacíamos los parlantes o sea todo el mundo se traía el equipito pero los parlantes lo hacíamos aquí en La Tacunga y se destruía para todo el país y eso hacía con mi papá entonces la parte esa y teníamos el almacén de música hacíamos parlantes y un día se me ocurre poner el parlante en la teníamos el otro almacén ya al frente de la iglesia el salto me ocurre sacar el parlante poner música y alzar el volumen pero y la gente pasaba viendo y mi papá fue aquí una vez y justo cuando llega escucha eso y llegó primero a hablarme ¿cómo hace la voz? al otro día había una persona viene y vea alquilan eso quiero alquilar eso por una pista que tengo en el barrio y comienza ya la parte vivíamos lucrativa ahí es cuando nace después pensando todo nace Dick Super Sound que se puede decir mal o bien pero fue el primer disco móvil aquí en la tacón exacto entonces claro la música con mi mamá los radiotécnicos como se llama mi papá y el gusto y desde ahí nacimos Pedro ya me acompañaba y también el hermano había tenido una orquestita y tenía algunos equipos guardados Francisco Zamboní exacto el Pancho el Pancho entonces el rato dice vienen donde papá saben que pueden darme modificando los equipos que tienen aquí modifican y comienza ahí un poco no distanciamiento pero si ya hay Dick Super Sound y Disco Z bueno antes Disco Express fue primero y de ahí le cambiaron a Disco Z y fuimos todos los dos encaminados así la familia Alana y la familia Zambonino en el mundo ya comercialmente como se llama pero recuerdo como digo desde el almacén de músicas que dices que tú cuando has llegado eras morado y las moradas miren amigos televidentes yo no sabía nada de esto lo que si supe es cuando y ahora vuelvo vuelve a ratificarlo Patito de que yo llegué y ahí encontré el disco de Sandy cantado por John Travolta de la película creo que era Marcelina entonces todo eso fue una cosa loca y miren ahora yo me entero más y como aparece ahí está la creatividad la iniciativa que los emprendedores aparecen recién y se vuelven aquí los hacen lo todo no aquí al menos habíamos el cantón Atacunga y Cotopaxi se han caracterizado por eso por ser creativos no estamos esperando que nos den haciendo y peor que nos vengan a mantener con bonos creativamente ahí el gatito hace volumen como loco casi le da una paliza al papá y después gracias a eso recibe billete y después que te dijo tu papi ah no pues no no y ahora como va a ser y recuerdo mi primer contrato fue en la ciudad en la callecita atrás de donde fue el mesón gitano por la FAE por la FAE pero ahí debe haber sido medio desolado eso claro era desolado en la calle ahí los vecinos unos 20 vecinos yo con los palantes y ahora yo mismo mi papá me puso un micrófono digo ponga a mi mismo un micrófono y disco por disco se iba haciendo la mesa porque no teníamos todavía la opción no teníamos el conocimiento del mix de la mezcladora se ponía ahí así como se subía el volumen en la canción subía el volumen hablaba saca la canción habla y busca el otro disco y así me acuerdo ese fue mi primer contrato no me acuerdo ni qué persona pero así empecé vean mis queridos amigos televidentes espero que estén disfrutando como nosotros de esas anécdotas y cómo y obviamente estaremos avanzando bloques 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 de cada uno de nuestros invitados hasta llegar a lo que somos ahora somos personas muy sensatas y conscientes de cuánta responsabilidad representa esto de lo que son las artes escénicas de lo que es el asunto las luces la música la infinidad de cosas pero que ya que me hicieron acuerdo qué les parece que estuvimos homenajeando a mamá y le ponemos una canción con la mano que cantamos Madre Canito Santo o con Mariana también canté Mariana es Madre Canito Santo ese pasillo y de ahí que producción por favor acomodenos una música bonita considerando a ver a las maladitas una musiquita nacional también de una vez y regresamos de inmediato porque ahora sí vamos a sí mismo a sondearle esos inicios maravillosos que como bien como bien dijo como bien dijo Pato causa nostalgia volar la imaginación a esa época donde todo era maravilloso como por Dios regresamos regresamos vamos a ver si por ahí a alguien se le ocurre mandarnos un cafecito regresamos madre cariñito santo ven madre cariñito santo ven el llanto que estoy perdiendo es amargo es amargo es amargo como mi vida lloraré siempre en ausencia para sufrir yo he nacido lloraré siempre en ausencia y aparecer es mi destino el llanto que estoy perdiendo es amargo como mi vida lloraré siempre en ausencia para sufrir yo he nacido lloraré siempre en ausencia padecer es mi destino miren esas canciones maravillosas verdaderamente este programa de algo como se dice como yo suelo decir a los pequeños como dice batman sin querer creyendo pero eso no dijo batman yo decía solamente para ver si estaba conectado con la clase dice no eso no dijo batman me alegro obviamente sabemos que no dijo batman pero bueno para ir hablando así y luego caerte a ti jota como como te como se puede decir como empiezas tu cuestión ya en la parte netamente la música obviando obviamente porque estoy a ti que es otra historia pero ya te vas conectando a la música y de pronto ya vas conociendo porque obviamente debe haber pasado el tiempo y por las cosas de la vida sigan a conocerse aquí con Pato con Santiago con Pato desde pequeños con Bolívar también vecinos ah o sea ya eran amigos vecinos claro pero yo la música siempre me gustó yo tenía mi grupo folclórico en el colegio en el grupo Intiñán en el Barba Naranjo en ese tiempo había Yakubamba nosotros Intiñán queridos amigos bueno había un poco de grupos folclóricos y entonces fue el bichito que tenía uno siempre me gustó yo he tocado algunos instrumentos él tocaba te digo porque ya no ya no tengo nada ya no puedo tocar nada ya y no me dejan tampoco si el médico dijo prohibido tocar le va a dar un infarto dijo por eso ahora los amigos dicen que le encuentran y ya no le dicen cómo estás sino cómo sigues qué medicina estás tomando entonces de ahí ya bueno todo eso ya ya bueno ya se terminó la época del colegio cada quien ya coge su rumbo diferente a diferentes ciudades a diferentes universidades luego de ello ya me fui para Guayaquil entonces seguíamos ya y a Guayaquil haces tus cuestiones pero luego vienes acá porque queremos involucrarte ahora con los personajes de ahora claro ya ya había el disco móvil el disco móvil eso da la idea que en Guayaquil pasaste bastantes años yo me acuerdo claro si en el parque Vicente León me acuerdo porque aquí aquí lo que más en Ecuador sonaba era el disco móvil las rumas te acordarás de Santo Domingo ay 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 claro claro ellos creo que fueron los que ponían esas pantallas gigantescas y era novedosísimo al cielo y todo eso entonces ahí con Perico y Gato que andaban entonces ahí ahí entramos en la en la vaina no y y con Santiago ¿cómo llegas a relacionarte? con Santiago ya te digo vecino del barrio ah claro pero me refiero ya en el ámbito había el disco móvil Lobos de Ramiro Guerra de Ramiro Guerra claro vecino tuyo también claro a la vuelta de mi casa pero ahí eran solo los contratos solidarios ¿invita? sí ¿no? ¿no era la música? no, aparte de eso o sea no era solidario nunca entonces Lobos ¿no? entonces con Santiago sabía venir también para allá y y ahí había la relación ya con uno con otro hasta que en radio de Guido Toro Radio Élite Élite cuando funcionaba en la donde soy la empresa eléctrica ahí yo tenía mi programa bueno de 5 a 10 de la noche pero de 9 a 10 le hacía la hora de Julio Alfredo Jaramillo Laurido ¿ya? entonces Fernando Arazo una vez encontrándonos en la calle fue el primer que me dijo que fue JJ entonces ya fuimos inmiscuyéndonos a los discos móviles porque no habían eventos grandes pues ¿no? como para ya después que yo ya salí y y mi respeto es a Luchito Hidalgo no que en paz descanse pero el único presentador animador que que ha salido de ha estado en la plaza de Torosquito Ágora de la Casa de la Cultura Teatro Nacional de la Casa de la Cultura he sido yo o sea modestamente estuve una vez en la Reina Mundial del Banano en Machala o sea ya después ya fuimos saliendo ¿no? yo yo recuerdo bueno es que tú también tuviste una época que pasaste por telesistemas creo en telesistema y todo eso te va dando experiencia y obviamente te vas conectando ¿no? la Feria de la Alegría con Marco Vinicio y a propósito cumple cuántos años Marco Vinicio había fallecido hoy cumplió el día pero bueno ya entonces bueno en definitiva ahí se conocieron ustedes pero en cambio tú mi querido Santiago Bolo bueno Bolo ¿cómo cómo te conectas con el mundo ya con 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 Contigo Jota y todo lo demás siendo vecino ¿no? como te dije al principio yo soy menor para Contigo Jota y para Patricio sí pero parece que los años se han pasado y se ha quedado en tu casa hermano no es que sufrimiento chaval jajaja bueno dale dale entonces yo empecé a los 16 años más o menos que tengo más o menos uso de razón en el sentido de la música esto yo vengo trayendo desde Quito con mis padres bueno mi padre como era policía entonces viajaba por diferentes partes y en una de esas nos tocó la capital bueno no me gusta a mí sinceramente de Quito la capital no me gusta la verdad es que mucho tráfico a mí asaltaron de niño porque también estuve en una escuela ahí en la Velasco Ibarra por el Camal y era una cuadra la casa entonces a mi hermano y a mí nos intentaron asaltar avanzamos a correr y no pasó nada gracias a Dios pero bueno ya transcurso del tiempo ya unos 16 años mis padres estaban en Quito yo me voy a visitar les fui a pasar allá yo estudiaba acá vivía igual ya solo también cuidaban toda la casa entonces al frente de la casa donde vivía mi madre y mi padre había la pianoteca no sé si ustedes recuerden en Quito eso es en la ¿cómo se llama? si alguien me ayuda el mercado mayorista la pianoteca Solanda no del mercado mayorista una cuadrita más acá es nombrado la 10 de agosto de los pobres ya ¿de la Micheliná? es por ahí ese es el redondel de la Atahualpa ya por ahí ahí sí ya cacharon ¿no es cierto? la calle de los menudos la 10 de agosto de los pobres ya la calle es ahí full full comida los chicos de Chau 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 claro bueno a la vueltita había una pianoteca se llamaba pianoteca ¿podemos pedir unos delumbres de Chau ¿unos delumbres? ¿delivery? delivery por favor bueno entonces yo era menor de edad pues en ese entonces pero el dueño de la pianoteca era vecino y vecino y vecino digo ves y deja entrar me gustaba la música porque mi padre igual era cantante ganó muchos trofeos en Luz de América de tu compadre y mi compadre Marco Lozano no 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 nada que ver en eso y me acuerdo con el primo que está en los Estados Unidos el gallo ya cantaba claro entonces bueno entro a lo mío veo la me entro directo a donde ponían la música y ya pero ahí sí ya había ya platos ya había platos en los Estados Unidos y todo eso y le comienzo a ver al DJ y digo enséñame le digo así estaba bien esto se hace así pero mezclaba no con tiempos no con con golpes o sea no mezclaba por mezclar ponía el disco y iba al otro y ponía así o sea si entraba entraba pero ahí esa pianoteca se llenaba y era full y puro puro muchacho de 17 18 años entonces yo vengo acá a la tacunga con eso entonces de ahí Omar Omar Carvajal igual nos conocimos a sí mismo ya a los 18 años más o menos así con Pedro Zambonín igual a esa edad el finalito Ciro Oña de Gocha Star entonces con Omar estuvimos en Gocha Star empezamos ahí ¿Con Omar o con John? Omar Omar el DJ John era el el empresario para que paz descanse también un gran amigo entonces con Omar entramos a Gocha y una anécdota que tengo yo vivía ahí a veces estaba donde mi abuelita en la que tú conoces la casa en la Calixto Pino y Sánchez de Rellano y una de esas me vienen a ver para ir a mezclar yo estaba enfermo con temperatura mi abuelita dice ¿a dónde te vas? digo abuelita me voy a mezclar me voy a mezclar justo el final de Ciroña en la fúnebre le decíamos la fúnebre al carrito que tenía ahí metidos los equipos nos metíamos ahí como Omar me acuerdo de también Luis Ocaña que le gustaba también irse atrás de nosotros vamos y yo con un poncho me manda mi abuelita vamos no me acuerdo bien el contrato creo que era aquí donde la familia Luna creo que era aquí Calixto Pino más o menos y salió bien todo chévere así con unas cajitas que todavía no eran así lo que tenía el mejor sonido era el Pedro Perico Zamborino y el Z todavía no había Perico era Z era después era Perico se separa después entonces más o menos comencé ya a mezclar ya con con tiempos viéndole ya a Pedro también igual que ya nos hicimos amigos nos topamos justo antes eran las topadas acá en en Victoria Vasco en Scooby ustedes no sé si ustedes fueron por allá era típico no creo al entrado y al atentos que es guayaquileño ya bueno nos topamos ahí conversamos socializamos nos fuimos ya con Omar ya sabíamos que eran los golpes había platos con pitch pero igual no teníamos los platos que tenía el Pedro el Perico era técnico me acuerdo siempre sí a la vanguardia sí y en una socialización de esas Pedro me dice y Omar cuando estábamos ahí conversando dice yo necesito un DJ yo le dije encantado Pedro y tú Omar dice también dice entonces bueno voy a decidir entre los dos y fui el elegido en ese entonces fui a trabajar con Perico Zambuena con Pedro era el segundo DJ Armando como se dice ahora entonces yo ya sabía si a las mezclas hasta las mezclas de él que también sabía pero él no me decía desde aquí mandas porque habían las mezclas con corte o sea tú mandabas de un disco y el otro entraba pero era exacto y track entraba en donde debía entrar la parte mágica se podría decir en donde tenía que contar tiempos porque eso también y Gato me ha de me ha de ayudar en ese punto porque él sabe de tiempos de compás de compás y de donde se manda al otro disco se les se les escucha más o menos hay unas unas pequeñas como se podría decir los estribillos estribillos o desde donde se manda una palabra track se manda y entonces y bueno comencé a salir con Pedro Zambonino para que súper gente él también ya decía que vaya a repasar pasaba repasando en la cabina de Pericos entonces repasaba pasaba ahí me gustaba me encantaba cuando me dice sabes que bueno ahí me trataban de Santiago ahora y eso también bueno les comento porque ahora ya soy Bolívar entonces más adelante les converso eso siento porque pelea acá Bolívar y acá Santiago entonces pero bueno me da igual y Pedro me dice sabes que se quedaron sin DJ en el set ándate al set digo seguro digo pero yo quiero trabajar contigo entonces Pedro me dice que que me vaya para allá me fui encantado salimos bien los contratos salimos y hasta que por ahí en ese entonces cobraba yo hablo en sucos 30 mil sucos y viene un amigo de Pedro Zamborino el licenciado Edwin Mena que es axilí no sé si se acuerdan de él y me oye me ve y me dice cuánto estás cobrando yo le la verdad le dije 50 entonces dijo ¿quieres mezclar conmigo? te voy a pagar pasajes y te vengo a dejar entonces yo feliz de la vida me fui a mezclar allá ya dejé Z me fui a teníamos hasta más contratos pero igual eran contratos más de campito me acuerdo que me iba a Río Blanco Tanicuchi o sea sí había bastante mercado pero lo bueno es que había eso era importante mi querido ahora sí como ya vas a contar luego sabes que para hacerle interactivo esto haciendo un corte y luego continuamos obviamente comentando estas anécdotas bueno no sé en qué plano queda pero definitivamente nos cae nos trae muchísima nostalgia ¿qué les parece? a ver dime una canción el resto producción se encarga ¿qué podemos escuchar ahorita? no sé ahorita veamos como estrella solitaria alguna cosa así como para algo romántico algo romántico y medio movido ¿no? ya entonces pero ¿estrellas solitaria? yo he escuchado estrellitas solitarias no sé si estrellas solitarias no no es que nosotros entre músicos nos entendemos estrellas solitarias punto la estrella que yo creo es más grande que la vean amigos televidentes ahí vienen unas cosas bonitas más o menos así todo porque aquí es en vivo todo es espontáneo nada está preparado las preguntas ni nada sino que que salga del alma ¿por qué? porque ahí ustedes lo van a sentir mejor porque vean se emana esa naturaleza y no está nada preparado ni preguntas ni respuestas no nada que ver por lo tanto amigos disfruten esto y lo mismo sigan viendo no sé en producción sabrá cómo hacen siempre haciéndoles un recorderiz de qué importantes son estas grandes personalidades seres humanos maravillosos que están apoyando a musicalmente entre amigos de mbproducción y que obviamente sale por tv color canal 36 y en este instante estamos transmitiendo simultáneamente por youtube mbproducción ese y también en facebook regresamos de inmediato porque aquí hay mucho que recordar regresamos no hace falta que me inventes estas palabras me hace falta que me digas la razón y el silencio se hará gloria de mi alma y a pesar de mi dolor no lloraré yo no quiero llorar en mi amor y pretendo que la me olvidé aunque sé que jamás se lo podré me estoy aferrando a ti no lo juro y siento que empiezo a vivir en los momentos cuando estás conmigo cuando estás conmigo y dime tú si este caso es reversible para mí es imprescindible que te piense más que ayer porque eres parte de mí porque siento una luna que siento parte de mí si pudiera amarte libre si fuera eso posible yo te haría mi mujer nos conocimos muy tarde y tal vez fue un tropiezo la vida es así amor, amor amor, amor yo he vivido amándonos sin trascomidad te extraño más que una y no sé qué hacer es fiel y te vuelvo al amanecer no hay nada más que vivir sin ti cuando estabas sin ti no hay nada más que vivir sin ti si el viento en la espera de verte llegar el río de mi cuerpo pregunta por ti y no sé dónde estás si no volvieras y no sé de andar de mí y no sé y no sé y no sé y no sé de mí gracias buenas noches existen muchas razones por las que dos personas deciden construir una relación de pareja y existen otras más por las que en ejercicio de su autodeterminación deciden separarse sin embargo si por efectos de la primera decisión procrearon hijas e hijos y si se comprometen a ser acompañantes en la construcción de su autonomía es decir de su libertad slash responsabilidad existe una decisión que ya no les pertenece esto es dejar de ser familia ya que serán una familia filial y se deberán lo que todo miembro familiar se debe respeto y cuidado entendiendo que en gran medida el bienestar de nuestras hijas e hijos depende del bienestar de sus progenitores entendiendo que una construcción adecuada de su integridad psicológica y emocional depende de la imagen de cada uno de sus progenitores por lo tanto debemos transitar de aquel imaginario de seguirnos viendo como cónyuges en un duelo conyugal no resuelto a reconocernos como progenitores a reconocernos con una misión conjunta y trascendental que es ser acompañantes en la construcción de la libertad de nuestras hijas e hijos es decir ser madres y padres chachipé cositas de la vida atesora a tu familia conmemora tu embarazo con tu pancita recuerda a tu papi mami hijas y abuelos con sus manos todo elaborado en yeso decora tu casa con un árbol genealógico adorna tu habitación y la de tus hijos con diferentes motivos personales comparte tu tiempo construyendo sueños lea a tus hijos cuentos infantiles historias de reflexión y novelas para todas las edades además libros interactivos y sensoriales juega enseña y aprende con juegos lúdicos de estimulación chachipé cositas de la vida carolina ortiz creativa y os a 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 Megatodos Chef ofrece a su distinguida clientela juguetes para el hogar, en bisutería, en cosméticos, en plásticos, para sus fiestas, en tecnología. Esto y mucho más lo encuentras en Megatodos Chef. Moda, elegancia, calidad. Calzado MC, la tienda de calzado para toda la familia. Calzado formal, casual, deportivo, marcas originales para la dama elegante, el caballero con clase y para los más inquietos de la casa. Calzado MC, calzado escolar, calzado juvenil y todo para la práctica de su deporte favorito. Principal, Avenida 5 de Junio y Melchor de Benavides. Centro Comercial Galarza, Local 2 en Pujilí. Local 3, Centro Comercial Popular El Salto. Calzado MC, huellas de calidad. El Centro de Práctica Musical de MB Producción está cumpliendo 19 años en la formación y preparación artística de nuevas voces en variados ritmos de la música popular, visibilizando sus habilidades interpretativas en espectáculos públicos y privados. Y parece que fue ayer cuando empezamos a visibilizar esas maravillosas voces de solistas, dúos, tríos, grupos. La pandemia modificó muchas cosas, menos el fortalecimiento de valores en cada uno de nuestros intérpretes. Bajo esta nueva normalidad, reactivamos nuestros proyectos, que lo hemos realizado durante 19 años. Invitamos a niños, jóvenes y adultos a que vengan y gocen de múltiples beneficios. Evidenciamos nuestro trabajo. Solicita información o visítanos en nuestras oficinas. Te esperamos, serás bienvenido. Gracias, madres, por darnos la vida, la libertad y la oportunidad de seguir siendo lo que somos ahora. Eso sí, con el amor eterno, fraterno y el respeto absoluto para las madres ecuatorianas y para todas las madres del mundo. Porque eres mi ejemplo, mi luz, mi mayor inspiración. Hoy te quiero decir, te amo, mamá. La dirección y la administración de MB Producción nos unimos al mensaje de amor de nuestros intérpretes. A ese ser maravilloso que fue creado por Dios, nuestra madre. No le debemos nosotros festejar solo este mes, sino todos los días de su vida. Y lo debemos hacer a través de nuestros actos, como hijos maravillosos que somos de ellas. Por eso, aunque ya no tengamos aquí en la tierra a nuestra madre, como es mi caso, démosle a sí mismo alegrías desde el cielo que nos está viendo. Un feliz día a todas las madres del mundo. Un fuerte abrazo y un Dios les bendiga. ¡Feliz día, mamá! J, por favor, estás de utilero, alcánzalos de la que nunca nos ha traicionado. ¿Ves? ¿Y ahora cómo nos dicen? ¿Ahí está? Antes nos decían utileros y ahora cómo nos dicen. Bien que no me sentiste nada. No, primero no están calentas. A ese lado está el piano. Y la batería. Tenga la bondad, pásale a la señorita encargada. Tenga, niña. Le voy a dar a ver, ¿cuál puede ser? Allá hay los vallanos especiales que son los DJs. Yo solo sabía poner el libro nacional. Le dicen, por favor, le echas, le apino bien bonito esto. El libro nacional nomás ponía yo, porque conocía que era un disco rojo. Ahí también van a ver a los discos de colores, ¿no? El disco de Lenondo. ¿Cómo eso lo tenía? ¿Cómo eso lo tenía? Hasta que... ¿Sí se acuerdan del luchito, del tabato? Del tabato. Que no se... No... No era de lucha. Ya. En una misañera era. Como matrimonio. Acababa el vals. Entonces yo anunció en el baile del vals. Le paso yo el disco rojo. Porque todavía es el del vals de la torre. Y le cojé. Qué malo. No, no. Tengo una anécdota de esas del disco cambiando. Es que lo que pasa es que una vez mi papá había cogido un contrato. Y claro, llegamos. Y yo nunca me fijé que era... Ha sido bautizo y bendición de la casa. Pero yo cuando vi algo blanco y alguien me dijo matrimonio. Pues listo. Ya comienzan a entrar. Y yo... Ingresaron tranquilamente. Nadie me dijo... Me reclamó. ¿Por qué pone esto? Entonces, más convencido aún que era el matrimonio. Los del rato que van a las palabras. Otra vez repito la marcha anuncial. Digo, ¿por qué pone eso? ¿Por qué es el matrimonio? No, es un poco eso. Ah, disculpe. Pero ya ingresaron todos, hay nadie. Hombre bautizo, esto es producto del matrimonio cuando le tocaron esa canción. No, hay anécdotas. Ya vamos a abrir un bloquecito pequeño porque el tiempo siempre es nuestro peor enemigo en señal abierta. A ver, tú decías algo de neodal. Algo así, improvisaba lo que venga de la barriga, hermano. Digo, licenciado. Vamos de ahí, por la. Por la menor. Yo que aspiraba a la... Estamos con las madres. Todos tienen una madre. Ya, claro, cantemos. Yo como utilero ni oigo, hermano. No, pero échale tú una parte, otra parte patito y otra parte tú. Y al final... ¡Dale! Todos tienen una madre. Ninguna como la mía, que arde como lucecita, haciéndome compañía. La vieron dentro de mi rancho, sencillita como es ella, y sus ojitos se apagan como el fulgur de una estrella. Yo le pido a Dios rezando. Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera, que viva dentro de mi rancho, como estampita siquiera. Poesía. Si alguna vez, madrecita, tú te vas para el cielo. Llévame, madre querida, no me dejes, no me dejes, yo te quiero. Pero su sombra me alcanza, como bendición divina, es el ángel de la guarda, ay, mi vida peregrina. Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera, que viva dentro de mi rancho, como estampita siquiera. Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera, que viva dentro de mi rancho, como estampita siquiera. Muy bien, muy bien. No le faltó el día. Oh, Dios santo. Sin vitela, con las uñas largas. Y el TV pronto es para la letra, ¿no? Y sobre eso, no se han escrito mal, hermano. Estamos leyendo lo que podamos. No, vean que esa es la espontaneidad, como debe ser, como es la música. De pronto así, ta, ta, ta. Pero eso así, con mucho sentimiento, ¿no? Pues estamos dándole una serenata anticipada a todas las mamacitas del mundo. Y obviamente partiendo desde la casa, no solamente a la mamacita, sino a la esposa, a las hermanas. Y a todos, a todos, lindísimo, lindísimo. Bueno, ¿se acuerdan de alguna otra canción? Yo creo, yo soy, yo soy malo. Yo, como digo, en el estudio de grabación yo hago cantar, pero cantar cero. Cuando era la parte, como DJ, en las fiestas, hago bailar, pero bailar cero. Ya hablas serio. J.K. es cantante, yo no sé qué pasa. No, es que yo no. Una de las de... O copista. No, es que eso es otro DJF. Ah, ya, ya. No nos hagas caer en cuenta. Pero bueno, ¿qué les parece si le hacemos un poquito, como se diría, nos transcurrimos en el tiempo? Los inicios ya, más o menos, hay una idea clara que obviamente les ha causado mucha nostalgia. Y luego obviamente entramos a un siglo, al nuevo siglo, digamos. Y que para, desde mi punto de vista, muy respetable de cada uno de ustedes y obviamente de todos los amigos televidentes. Donde esas cosas bonitas que nos traen nostalgia. ¿Y ahora qué pasó? ¿Dónde se quedó aquello? Aparece la nueva generación, una muchachada un poco así despistada por aquí y de por allá. Y obviamente no solamente, en cuanto al repertorio del escenario como artista que, bueno, como intérprete de la música romántica que soy. De pronto como que empieza a ser un poco difícil conectarse con ellos. Y me imagino lo mismo. Ustedes de pronto, hablemos un poco de cómo fue ese choque de cuando los ataúdes donde se llevaban los discos, ¿no? Los muertos. De los muertos, cargado, porque un montón de discos. Y las cajas. Exacto, esas cajas gigantescas que había que coger entre tres, cuatro y aún así no se avanzaba. Y de pronto empieza todo a ser en miniatura. Viene más tecnología y los discos de vinil se van quedando en el olvido. Y aparece el famoso CD hasta llegar a estos tiempos donde hasta el pobre CD empieza ya a tener su partida, no sé hacia dónde. Hablemos un poco de temprudia, ¿no? ¿A qué todos opinemos? Sobre, especialmente ustedes que han estado en el asunto de los DJs para cambiar de pronto a CD. ¿Y ahora en qué pongo? Y aparecen ya los aparatos modernos y todo eso, ¿no? Los cambios creo que han sido muy radicales. Yo vengo desde la época analógica a hoy lo digital. Como decía yo en mis principios, como amplificación y DJ. Y me alejé de lo que es DJ, ¿no? Cuando ya fui a estudiar. Y luego cuando me sumergí en el broadcasting o la radio. Allí fue ya, como decir, cuando el gato Aldana como DJ y animador se va a un lado, ¿no? Y deja el camino con los demás compañeros. Entonces yo me sumergí mucho ya en la radio. Y también a eso implicaba que fui especializándome en sonido, transmisiones. Y también de aquí pasó ya para lo que es el estudio de grabación. Entonces en la radio es igual ver los cambios, ¿no? Que teníamos igual que los de equipos grandotes. La consola, grabadoras de cinta. Con unas perillas grandotas. Las cintas, los cartuchos para los comerciales, el cassette, todo. Y reduciendo hasta tener una computadora. La computadora se tiene todo ahí con un software que es el automatizador. Ir viendo todos esos cambios e ir uno implementando. Y uno de esa escuela ir avanzando con esa tecnología, ¿no? A mí sumergí todo. El sonido para la radio, para el estudio de grabación, ¿no? Es mi camino. Y también los tres espacios como técnico de sonido, ¿no? La radio, el estudio de grabación y el sonido en vivo. Y me tocó especializarme. Y gracias a la oportunidad que tuve de ir a estudiar sonido fuera del país, ¿no? De hecho, el conocimiento es mucho mejor que... Sí, menospreciarlo, pero... Hay que aceptar una realidad. Partiéndonos de la misma sociedad, ¿no? Partimos de la misma sociedad, pero ¿cómo se llama esto? Justo, si no me preparo y ir a salir afuera a un primer mundo a estudiar... O sea, tienes que nivelarte casi todo. Claro, la ventaja también es que yo me iba autoeducando. Comenzaron a llegar unos libros de vistas técnicas. Entonces, me iba comprando y me decían, ¿para qué compras eso? ¿Qué lees? Es que era el mundo... Si hubiera habido ingeniería en sonido antes en el país, yo creo que hubiera estudiado eso. Yo empecé, fui a estudiar ingeniería electrónica por mi papá. Pero mi mundo no era estar encerrado haciendo cientos de folletos, haciendo como miles de ejercicios. No fue mi mundo. Tengo que salir. Mi papá se enojó también ahí. Y claro, después entré a prepararme en televisión y radio. Y luego salí ya a especializarme en sonido para estudio de grabación y para... Y ya todo digitalizado prácticamente. Y ya digitalizado. Yo tuve la suerte, cuando fui en España a estudiar, de... En esos cambios analógicos a digital, de que la fábrica Sony... En la escuela de sonido que estuve yo, nos traigan una de las primeras consolas digitales que hacía Sony para estudio de grabación. Y que lo maltratemos, que probemos y digamos, ¿qué hay que corregir? O sea, no sé si alguna de las cosas que uno dijo, esto sería bueno para un técnico que le modifiquen, estén las consolas nuevas. Entonces, lamentablemente, Sony no es muy conocido en el mercado, tanto para en vivo, como en estudio de grabación. Acá, en América, o en Europa, es muy, muy, muy regado. Entonces, ese cambio es ir viendo lo analógico, implementando lo digital. E ir viendo cómo se reduce todo. Cómo se ha ido eliminando todo. Y también, ha ido eliminando hasta gente. Porque había antes gente especializada en hacer una cosa en lo analógico, otra cosa. Ahora, en la computadora uno se sienta, ve esto, necesito este ecualizador. Antes había, en Europa había hasta especialistas para mover un ecualizador. Claro, mira, hablemos de esto nomás que hablamos tan nostálgicamente al inicio. Con el ataúd, el tipo estaba, pero el muerto estaba mezclando ahí de la mejor manera. Y tenía que haber alguien, búscame el disco X, ¿verdad? De colores, con el título tal. Y no solamente uno, sino que había que estar otras personas. ¿Qué pasa? Que limpia, ¿no? Pone un líquido que salga bonito. No, pues ahora, imagínate, coge una tablet, se pone al frente del sonido. Y yo he ido a controlar todo. Tiene puro, imagínate, a control remoto. O sea, imagínate a qué punto hemos llegado. Para hacer esto bien dinámico. Mi querido Bolívar, tú, desde tu punto de vista ya como DJ, porque ya Pato ya dijo que él lo hacía, pero ya se alejó y obviamente en eso se desempeña. Entonces ya se dedicó al mundo lo que son las perillas, al estudio de grabación, la radio, esto que es lo otro. Y tú, en cambio, metido en los DJs. ¿Cómo recibiste este impacto de tener que abandonar a los redondos negros y de pronto empezar a utilizar ya la nueva tecnología del CD? Y un poco de cosas de esas, ¿no? Bueno, siguiendo con el relato, fue, como te digo, un poco duro porque, pero ya, o sea, venían unas mezcladoras, me acuerdo que tenía Omar, unas técnicas, las famosas técnicas, que hacían un bonito efecto cuando le echaban para arriba la palanquita. Bueno, pero no cogía el golpe que tenía que coger. Para eso, como decimos nuevamente, recargamos el nombre de Pedro Zambonino, estaba siempre en la vanguardia. Se trajo la deno, que donde ponías el dedo, se salía como hace tag y así. Entonces, ya fue más de, ¿cómo te digo? Más, más súper, como se dice tu palabra, la súper. Súper, o sea, porque era ya más facilito, cogías ya los compactos, estaban listos, hasta te grababas tú mismo los compactos en una computadora, cogías dos temas, grababas aquí los merengues con que iban a entrar despedidos de ese personal que buscaba discos. Exactamente, ahí se perdió justamente lo que dijo el pato, ya menos humanos, como se dice, trabajando. Claro, entonces, poco a poco comenzamos ya las compacteras, bueno, las compacteras ya no era disco móvil, era CD móvil, empezaron con el CD móvil. Ya después del CD móvil, ahora fueron algunos que tienen compu móvil, entonces, hasta ahí se quedaron, pero ahora ya es de, bueno, en relativo de esa situación, yo también aprendí a animar, ¿por qué y cómo? Te digo que Edwin Mena, él, por ejemplo, yo era el DJ y él se ponía a animar, pero de vuelta, como él sabía dónde estaba la música, y me decía, anima, anima, entonces yo decía, pero ¿qué digo? ¡Ay, arriba las manos! Entonces fue, poco a poco, yo también ya, como se dice, ya saliendo al arte y al frente de la gente, entonces digo... Lanzado al ruedo. Ya, salido al ruedo, entonces, ¿cómo se animaron? También me gustó, les tengo a la gente, digo, me gusta hacerles las palmas de arriba, entonces, me gusta tenerles en mi mano. Ya, exacto. Ahora, ponte, no están aplaudiendo, digo, solo los que se han bañado. ¡Ay, sí, toditos van! O sea, me gusta tenerles a la gente en mis manos, o sea, tenerles en el control, no botar. En las manos, o sea, a la gente, a la gente. Entonces, ya, vuelta ya de DJ, sí, hago mezclas, hasta ahora hago mezclas, pero salgo con Omar, no podemos estar dos DJs, entonces tengo que animar. Entonces, él mezcla y yo animo, porque no hay más. Son como una especie de profesiones afines, ¿no? Claro, o sea, como Patricio, al principio también ha estado hablando. Ya, yo creo que fue el único DJ animador, o sea, todos tenían el animador. Pero es complicado, Patricio. Claro, pero yo fui el único. ¿Tú fue de aquí? Sí. Eso sí, no se puede en mi cojo. Sí, 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 pero acá yo creo que fui el único que hizo eso. ¿Hay nadie más de los DJs? ¿No? O sea, ustedes saben, aparte, claro, uno no puede ir. Todo lo contrario con los DJs de Quito y de Guayaquil, que te digo que. Claro, no, no, sí, sí. En el evento mezclan y animan. En las radios de aquí, en la tacuna, en la tacuna, ¿hablos de la tacuna? Tú mismo, coges el disco, limpiabas el disco, ponías el disco, lo ocultabas, presentabas la canción, hacías de todo. En Guayaquil, en Quito, en la tacuna. Se trabajaba el operador, el operador. Oye, y te cuento una anécdota bonita, que del disco Z, tenía el muerto, tenía la silla, giratoria. Los discos te ponían aquí unos banquitos, una caja aquí, de tres, ¿no? De el LP, 45 y otro LP. Y al otro lado lo mismo, de LP, 45 y otro LP. Entonces, tú ya tenías claseada la mosca, no necesitabas tanto que te ayuden a buscar, sí, pero a veces. Pero es verdad. Pero ya tenías todito listo. Sí, ya va paso. Es una anécdota del muerto, que me desacuerdo, que era bonito. Sí, me daba la vuelta y tal. Sí, me daba la vuelta y tal. Chéve. Es la única cabina que me ha gustado. Miguel Ángel, dice ese material, pero con todo el arsenal. Miguel Ángel, ¿no? Claro. ¿Argentino? No, ecuatoriano, Miguel Ángel. No. Es radicado en Ecuador. ¿Radicado en Ecuador? ¿Argentino? Miguel Ángel. Pero te comento que Miguel Ángel, yo para mi parecer, no le vi tan bueno cuando hubo en Salcedo. Cogía los discos y dice, bueno, sí mezcló, ¿no? ¿Se acuerdan de esta canción? ¿Se acuerdan de esta canción? No le vi el show que debía. Bueno, él ha sido uno de los pioneros de ese. No, sí. Y hay discos, hay uno. Claro, él fue uno de los primeros discos en grabar sets. Sí. Sí, sí, sí. Muy bueno. Vean, compañeros, ¿qué les parece? Así mismo, porque empezamos ya a preocuparnos del tiempo, vean lo que vean. Algo bien bonito, porque estamos emocionadísimos. Y ahí sí quiero empezar con Jota, porque el asunto del animador es, así mismo, ¿no? Una historia diferente a lo de ustedes, porque de ahí ya tendríamos que prácticamente entrar al bloque de despedida y créanme que estamos pasando de maravilla. No sé, por favor, producción, ponga lo que sea, pero algo que no me recuerda. Unas baladas de pronto ahí de antaño. Sí, sí, sí. Oye, ¿sabes qué? ¿Y qué tal si le ponemos el video de Jota Jota? Caras de gitanas, ¿no? Caras de gitanas. A ver, deja ver, deja ver, de una. El video dice que no hay. Se ha borrado. No ves cómo estoy con esa roja. A ver. Posetando. Nada, ¿qué? Te hubieras tus cabellos, cubrían tu cuerpo, tan llena de amor. Te vi bailando, otro te abrazaba, otro te besaba, pero eras a mí. A quien miraba, cara de gitana, dulce apasionada, me diste tu amor. Con tu espada, hoy en los caminos, pagas tu destino, vives el amor. No vas, cariño, ¿dónde están tus ojos tan profundos? Y aquel fuego de tus labios que eran míos. El licor que veo abre mis heridas. Me emborracha y más te quiero todavía. Negros tus cabellos, cubrían tu cuerpo, tan llena de amor. Te vi bailando, otro te abrazaba, otro te besaba, pero eras a mí. A quien mirabas, ¿dónde están tus ojos tan profundos? Y aquel fuego de tus labios que eran míos. El licor que veo abre mis heridas. Me emborracha y más te quiero todavía. Ay, 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 ¿dónde, dónde estás, gitana mía? Es esta mi canción desesperada. Que te llama y que te busca en todas partes. Pero, ¿dónde vas de ti ya nadie sabe? ¿Me acompañas? Negros tus cabellos, cubrían tu cuerpo, tan llena de amor. Te vi bailando, otro te abrazaba, otro te besaba. Pero eras a mí, a quien mirabas. Cara de gitana, dulce apasionada, me diste tu amor, con una espada. Hoy en los caminos, pagas tu destino. Muchas gracias, buenas tardes. Si me das tu amor, yo seré feliz. Y también lo serás tú. Piensa un poco en mí, no me hagas sufrir. Que sin ti, yo moriré. Oh, no, no. MB Producción. 19 años junto a ti. ¿Te gusta cantar? Ven al Centro de Práctica Musical de MB Producción. Te esperamos para cantar juntos las canciones que más te gusten. Estamos en La Tacunga, calle Félix Valencia, 437. Y Antonia Vela, tercer y cuarto piso. Frente al Centro Comercial Popular El Salto. Más información al 0984-161980. Súbete a mi voto. Nunca has conocido un amor tan veloz. MB Producción. Porque primero, es lo nuestro. Secretaria, que le anote para descontarle algo a producción. ¿Por qué? Porque dijo que se ha perdido el video. Y después... Pero después manda un mensaje y dice, no, solamente que encontré un pedacito. Entonces, un pedacito. Bueno, algo es algo, ¿no? No, pero lindísimo. Mi querido Jota, habíamos quedado contigo porque ya me estaban diciendo que tú pareces el chico silencio. No, es que la fiesta es de... La fiesta es retro, la fiesta es de música, de DJs. Claro. Ah, la fiesta es lo que disfrutamos ayer, pues. A ver, mi querido Jota. A ver, cuéntanos. Es lo mismo, es impacto. ¿Por qué? Mira, aquí todos estamos diversos en lo mismo. Tú desde el control, desde la consola misma que estás manejando las perillas, tanto de eventos pequeños, digamos así. Y también eventos gigantescos con artistas internacionales y fundamentalmente cuando, con Omega, pues, de nuestro dilecto amigo Freddy Andrade, que en paz descanse. Y tú lo mismo, estás inmerso en esto, pero tú estás en el escenario, no cantando, pero presentando. ¿Cómo encuentras esta? ¿Qué diferencia hay o cuál es tu punto de vista de lo que antes era el público? Con los artistas que subían y hacían cualquier género musical, a lo que es ahora la nueva generación de público y a lo que tiene que hacer el artista para tratar de crear ese hipnotismo colectivo. Y si no sucede eso, tú tienes que hacer maravillas porque te pagaron para que vayas de animador, maestro de ceremonia, como se quieran denominar. O sea, como la palabra ahí nos dice animador, animar a la gente. Pero ¿cómo? ¿Con esa generación de puerto tan distinta, tan chocante? Sí, ahora es distinto. Antes la cultura de esa época de los jóvenes en ese tiempo y adultos y mucha gente brindaba el respeto. O sea, desde que empezaba el programa, hoy no te paran bola los jóvenes, ellos se dedican a otras actividades, pero no a pararle bola al escenario. Entonces, era muy difícil porque el trabajo del animador es un poco más complicado, digamos, que el DJ, porque el DJ pone música a lo que el público quiere. Pero, el entrar, subir uno al escenario, no sabes con qué público te vas a encontrar. Claro. Entonces, ese es el trabajo del animador, animar a la gente y brindar lo mismo para 10 personas como para 10 mil personas que estén en el concierto. Y muy, muy, muy distinto también. Y aparte de eso, del compromiso de que un artista respetándonos todos, porque yo en ese sentido no diferencio, pero de hecho en un espectáculo hay una gran diferencia, porque en base al tipo de espectáculo es la calidad y la capacidad de amplificación y lo mismo es el valor de la entrada. Bueno, en este caso te decía esto, que hay una tremenda responsabilidad, porque una cosa es presentar a un artista locatario, otra cosa es presentar a un artista nacional y otra cosa es presentar a un artista internacional. Bueno, es distinto, pero el respeto siempre al artista, sea local o sea internacional. No, correcto, pero me refiero a cómo llegar a la gente. Ya, el asunto es de cómo llegar a la gente, el artista tiene que llegar a la gente, porque... Pero tú eres... El público pagó para ver a la gente. Pero tú estás abriendo la puerta para que se dé el espectáculo. El enganche. Exacto. Meterse, meterse al público en el bolsillo, que es fácil, porque tú ves qué... O sea, ya, cuando subes, no sabes con qué público te vas a encontrar. Claro. Entonces, buenas noches, la tacunga, buenas noches, gente linda, bienvenida. A ver quién vino por Leonardo Fabio, ah, quién vino por Milton Viera, ah, tú no, ya va, ya va. Ahí está, ves, ese tipo de público tienes que saber manejarles, primero tolerarles. Entonces, vos ya más o menos te vas dando cuenta quién, porque artista, el público está al pendiente. Yo recuerdo anteriormente, yo subía con un, no libreto, sino un pedacito de la letra de la canción, ¿no? Ya. Por decirte, de Leonardo Fabio, para presentar a Leonardo Fabio, hoy corté una flor y llovía, llovía. No, no, pero, entonces, ya la gente ya captaba. Hoy corté una flor. Y la gente captaba y ya sabía quién venía conmigo. Espera, mi amor. Afínate, por favor. Ahí, yo, yo. ¿Es una de las preparaciones de la limón? ¿O la hay que prepararse? Ah, claro. Tienes que saber simular lo que estamos haciendo, hermano. Ahora, ahora verás. Con respeto, ¿no? Suben, suben a hacer payasada. A eso iba a llegar. Mira, esa diferencia, ¿no? Como acá dice, del muerto, y hasta se tuvo que eliminar personal, ¿no? Mira, un pequeño paréntesis, pero dentro de lo que estamos. Yo recuerdo que por alguna circunstancia, en ese entonces, yo vine y me quedé por alguna circunstancia de mi madre, más bien para acompañarle unas horitas, porque yo era de los locos que venía a pasar un mediodía después de dos, tres años. Me fui al banco, ahí en el parque, que ahora sé que es la, no, no, el, en fin, ¿cómo es? El Internacional. No, 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 al lado de la catedral, que está. Al banco de fomento. Exacto, al banco de fomento. Al banco de fomento. Al banco de fomento. Al banco de fomento. Exacto. Me fui al banco de fomento, por algunas circunstancias, obviamente, de dinero, y yo recuerdo, precisamente, de que las señoritas que trabajaban ahí, las ventanillas, y un poco de personas por aquí y por allá, ibas a sacar algo y te manejaban unos libros gigantescos. Y creo que anotaban así, buscando la página. A ver, abuelo, le descuento, porque acaba de cambiar el cheque, de tanto, sumo de esto y la anotaban. Pero yo no puedo que eran unos libros así, hermano. Sí, sí, eso yo no. Y con unas hojas que parecían sábanas, hermano, porque se pasaban así. Sí, recuerdo cuando el banco de fomento, el banco popular. Todos los bancos. Y de pronto, sas, viene la tecnología. Todas esas personas, chao. ¿Y ahora qué? Una persona que maneja el teclado. Y ya te sale todo. Y ponga el miedo ahora. Entonces, el respeto mismo al público. Y como te digo, o sea, yo respeto a todo animal, a todo presentador. Pero uno se da cuenta, suelen ser payasadas y eso es lo que le gusta a la gente. Lamentablemente. Como yo, yo tengo artistas, ¿no? Hablemos de, digo, quiero un grupo femenino. Digo, yo tengo caros y bajos, ¿no? O sea, en asunto. De todo, como en botica, como se dice. ¿Y por qué le doy estas recomendaciones, estas pautas al empresario o a quien quiera contratar? Porque es un grupo femenino. Y el público no le para bola a como canta. Si están al final, con tal de ver la pierna, están bravos, vivos. Y igual el público también es malcriado. Se ha dado en el caso que también ha estado. Mucha ropa. Entonces, ahí sería como que diría ese público como que esté equivocado de lugar. Eso. Entonces, el animador ha pedido mucho respeto al público. El público se merece mucho respeto porque está pagando una entrada para disfrutar del evento, más no de las payasadas del animador. El animador tiene que dedicarse a hacer lo suyo y presentar lo que tiene que hacer. Y presentar, pero no las payasadas. Que hay, bueno, hay empresas que auspician los eventos y dan para obsequiar. Sus productos, ¿no? Sus productos. Yo creo que eso está bien. Un pequeño concurso. Exacto. Pero con la altura del caso. Con la altura del caso. Pero ahora no. Ahora la falta de respeto por parte del animador. Mira, yo tuve que presenciar una cosa bastante desagradable. Porque obviamente ya habíamos armado. Porque Patito es nuestro ingeniero de sonido. Como tú sabes, nos hemos reactivado Eclipse con los propios, ¿no? De la época, de antaño. Con Walter, con Renan. Cleber. Cleber, mi persona. Y Marco Ortiz, que estuvo en la última época. En la guitarra. Y los demás compañeros siempre les he dicho gracias por el aporte que hicieron cuando nos regrupamos. Entonces, obviamente ya está armado todo y ya teníamos que ingresar nosotros. Pero sucede lo que tú dices. Sube un, no sé cómo sea el término, presentador, animador o un malcriado, como tú dices, de animador. Y ya nos anuncian nosotros y de pronto, ya la presentación del grupo Eclipse y de pronto se toma un tiempo. Dice, bueno, y no sé cuánto, por aquí, por allá. Y empiezan a subir a unas damas. Obviamente, los caballeros, qué lindo, suman unas chicas, ¿no? Pero les empieza a poner una música reggaetón. Sí, una cosa. Yo creo que es reggaetón. Perreos y cosas. Y las chicas que hagan sus tonterías, que yo creo que eso está bien privadamente, es lindo. Ah, en mi habitación, por favor, que haga de eso y el doble. Ta, 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 ta. Y ahí viene también lo del público. El público, mientras más tonterías hacían las señoritas, más les apaguría. Claro. Y ahí sí, cuando sale Eclipse, sucede lo que dijo Paco. Y ahora sí les dejamos con Eclipse. Uy, ¿por qué? Porque ya la gente se transportó a otro planeta. Pero en este caso, gracias a Dios, mira, a pesar de los años de receso que tuvo Eclipse, no nos llenó, no llenaron ese vacío que dejamos Eclipse. No aparecieron grupos de música del recuerdo. ¿Qué hay de rock latino, colegas de aquí como Vértigo, como más? Pero de música romántica como la nuestra, no. Y ese espacio, mira, de una manera acelerada, lo estamos recuperando y eso es buenazo. Entonces, mira, cuánto ha cambiado. Por cierto, de aquí, de aquí, no. Si me lleva el licenciado, ¿tienes presentación hoy? No, pues claro, tenemos ahí la exaltación de Madeline. Nos vamos, nos vamos. De Madeline I, que estamos justamente, igualmente, en este instante, las hermanas Chacha y luego ya los muchachos, obviamente, ya están ahí armando los equipos, la batería, que es el muerto para nosotros, es el ataúd. Y aquí ya salimos y no, no, pues y nos vamos. Nos vamos. Y nos vamos porque... ¿En la moto? No. En la moto. Y ahora, ¿dónde dejo la moto? No, pero ahí nos vamos porque nos vamos. Y obviamente, allá ya voy a mandar un mensaje para que les espere un poco de... de chicas de la tercera edad. No, 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 ahí no me voy a ir la moto. Bueno, bueno, no tengo casco. Bueno, en todo caso, miren, todo esto, igual puede públicamente, porque ya nos están haciendo señales de que el tiempo en señal abierta, lamentablemente, nos... nos... Ahí nos limitó. Como siempre digo, en la red, todo mundo que anda haciendo con sus canales propios de la red, las 24 horas, pero es que una cosa es ironizo. Digo, yo soy frontal. Vean la publicidad que hemos tenido, esta gentileza de nuestros padrinos, directos amigos y amigas, que sé que se están sumando porque ya tenemos que nos están llamando a averiguar cómo es el asunto de la cotización, que es súper módica, porque nosotros no queremos hacer de aquí lucrar, ¿no? No, queremos cubrir la responsabilidad que tenemos con una empresa televisora, como este de color. Esto lo hacemos con amor. Y eso es lo importante. Entonces, yo había hablado hace mucho tiempo que es importante hacer este tipo de reuniones con los viejos amigos y que hablemos de cómo va impactando esta situación de la nueva tecnología y lo que era antes. Entonces decía que públicamente, mi querido Patito, Bolo, Jota, y sumarle más a Omar, Luchito Viera, al mismo Pedro, Pedro Zambonino, donde ustedes han pasado por ahí y han empezado sus travesuras. ¿Qué más? No sé. Paula, Pepe Lucho. Exacto. Pablo Guerrero. Que han venido después de ustedes, ¿no? Pues Pepe Lucho es joven y viene ya después. Pues, vean, hablar, pero ahí sí, abrimos las tomas de esto que el otro, nos ubicamos como siempre, si es posible, hacemos una hoguera artificial, nos tomamos un café y vamos disfrutando la vida y sigamos tocando estos temas. Porque yo honestamente me quedo con muchas inquietudes, porque hay una verdad que no sé si alguien de ustedes les comentó. Yo no tengo historia en la época maravillosa de ustedes. Y somos casi contemporáneos, ¿no? Pero no tengo. ¿Por qué? Yo me fui a los 11 años, más o menos de promedio, me desaparecí del planeta, me largué del país, hice maravillas y medias, tonterías y medias, pero si volviera a nacer, volvería a ser eso y más, porque gracias a eso aprendí, soy lo que soy ahora. Y obviamente cuando regresé, mira, yo no les conocía a nadie. Por lo tanto, hay una cantidad de años que yo nunca supe cuando me hablaban del taller de lata, de lo que han sabido hacer con el teatro, de la TCC, no, pues yo nunca. Y ni siquiera sabía de las fiestas de aquí, porque yo a los 11 años mi madre no me dejaba salir, porque recordaremos, seamos honestos, ¿no? Ahí, nos controlaba con la correa en la mano, hermano. Y ahora, y ahora si estás con una correa en la mano, te denuncian. Al mismo papá, es una cosa bárbara, vean de eso y más. Entonces, yo ni siquiera me fui enterando de la mamá negra, nada de esas cosas, pues. Entonces, cuando yo llegué, me causó un impacto tremendo. ¿Y eso qué son esos disfrazados? Porque yo me alejé totalmente, ¿no? Y si venía, venía casualmente directo a la laguna donde mi madre. Y regresaba. Y me pasaba ahí. ¿Por qué? Porque yo no salía, porque ni los perros salían los domingos, hermano. Era abandonada la tacunga, pues. Te hablo de los años 80 y pico. No había ni gente. Ni los perros salían. Entonces, yo me desesperaba, porque en cambio, yo estaba en las grandes ciudades, pues, andando por arriba, por abajo. Entonces, mejor me pasaba con mi familia, esto que el otro. Y ya no había la oportunidad. Entonces, todo eso, conversar a mí, me enriquece muchísimo. Y gratos recuerdos. Hablar del negrito Martín, que paz descanse. Las anécdotas que pasaron. El otro día publicaba en Facebook, que estuvo la guitarra ahí con esas lucecitas. Esos coleópteros simpáticos y esas lucecitas de cuadritos en el techo. Por lo tanto, yo quisiera comprometerte, mi querido Pato. A Marquito Pacheco, también, que nos acompañe. Esta vez nos iba a acompañar, pero... ¿Compromiso? Obviamente, los fines de semana son compromisos. Yo, como bien dices tú, estaba tranquilito. Terminando esto, corre a Samuel Aventura, que es la coronación de Madalín Primera. Y obviamente, mañana en Reprise sigan disfrutando. Por lo tanto, Patito, yo quisiera empezar contigo con tus palabras finales. Agradecerte mucho y comprometerte públicamente. Que volvamos a reunirnos, pero con la gallada más amplia. Y ahí limitamos videos, limitamos canciones. Y ve, si es posible, hacemos una parrillada, hermano. Milton, gracias. Agradecerte y reiterar la felicitación por estos años a MB. A MB, pues sí, la historia es importante y va en cada persona, es muy diferente. El transcurso que podamos compartir con amigos será muy bonito, escuchar anécdotas, ya cuando cada quien ha vivido por su lado. Yo, feliz de poder compartir también, porque estoy muy agradecido a mi profesión. Gracias a esta profesión he viajado mucho, he conocido, creo que conozco a todos los artistas nacionales. Y muchos internacionales. Y los internacionales, puedo decir así, en cierta manera, me he dado el lujo de estar como asistente de muchos artistas internacionales. De vieja guardia, contemporáneos y en la actualidad con los nuevos talentos. O sea, de eso muy agradecido y si es que podemos conversar de todo eso también, será... Me permitiré, ¿no? O sea, estar acá con su invitación y con los amigos y más amigos. Debe haber una segunda parte, ¿ah? No, por supuesto. Esto lo podemos hacer, ¿eh? Cuántas veces queramos, porque qué cantidad de cosas maravillosas y lo que es más. Comprometer la próxima, que alguien traiga por ahí un disco de la vieja guardia, ¿no? El vinil, esto que el otro. No, pero nos va... ¿Eh? ¿Y cuánta gente nos está viendo? Porque la gente que nos sigue a nosotros... La gente que nos sigue a nosotros, la gente que nos sigue a nosotros, ¿no? Y aquí les... Y claro que le conectamos aquí. Y ahí ya se me está ocurriendo. Espectacular sería. Y en verdad, voy a... Comento ahí nomás un cortito. Antes no había esto de los retro DJ, ni nada por decir. Pero me acuerdo, nos fuimos a un contrato, fue Pedro, mi persona y Omar. Y nos pusimos a ver, cada quien pone un disco. Bueno, yo sabía dónde están los discos. Y más o menos, Omar, pásame este disco, tenga. Y íbamos mezclando así los tres, así, acá, acá. El otro, claro. Seguía, seguía, caballo, seguía. Esa es la otra anécdota. Pero, por Dios santo, queda mucho por hablar. Muchísimo. Por lo tanto, te agradezco, mi querido Bolo, por tu predisposición. Así, bueno, ¿sabes qué? ¿Qué te parece? Chéverísimo, mi hermano. Estoy en Quito, pero yo de inmediato ya me voy en... ¡Súbete a mi moto! Y llegaste, ves preciso. Te agradezco mucho por esa gentileza. Y, igual, te comprometo para hacer una tertulia mucho más grande. Y, insisto, se me van a ocurrir unas ideas donde algunos de los grandes amigos que nos hemos hecho en esta última temporada, porque parece que la madurez nos va haciendo conocer a gente realmente importante. De pronto, ¿por qué no? Hacer con una fogata y lo transmitimos, porque la tecnología, de lo que queda pendiente, la tecnología te permite hacer, hermano, donde tú quieras en ese instante. Y con la tecnología también tenemos aquí esto que el otro conectamos y salimos en vivo con fogata y todo, hermano. Lo hicimos desde el reballón. De donde venga. Así es que, mi querido Bolito, tus palabras finales y gracias por haber venido. Muchas gracias, Milton. Agradezco a AMB, a TV Color. Gracias por abrirnos esas puertas para conversar una tertulia. Pasé muy ameno con grandes amigos. Que, de igual, eso no se ha perdido, porque, de igual, hay personas que se enojan, se han enojado, porque el uno es más, el otro es menos, etcétera. Pero, bueno, muchas gracias, Milton, y queda pendiente la segunda parte para conversar. Y que vaya a las partes que sea, la uno, la dos, la tres, las cuatro, y lo que es más. Gracias, amigos, gracias. Que también los amigos nos describan, nos den sugerencias y más, y esto le adornamos, va a quedar espectacular. Mi querido Jota, ve contigo, estamos casi a diario, conversando, siempre nos tomamos nuestro cafecito, que ahora se ha molido un poco, conversando las vicisitudes, cruzándonos ideas para mejorarnos como personas. Entonces, qué interesante es, pero, obviamente, sacar de estas cosas que yo tampoco sabía de ti, porque estamos en otro plano ahorita, pero qué chévere, y de seguro que quedan muchas cosas por hablar, muchísimo. Tanto igual, mi querido Jota, yo te agradezco mucho por esta disposición que has tenido, y de aquí seguro vamos a disfrutar de Eclipse, que nos toca a las doce y media de la noche, y vamos a pasar de maravilla. Bueno, ya sería la segunda presentación que les veo a Eclipse. Claro, en esta prueba, estructurado con los anteriores, por su resto. Hoy en Samara Ventura, la segunda ocasión. No, Milton, agradecerte, y me hiciste recordar algo, que dijiste que volverías a hacerlo, ¿no? Si quisieras volver a esa edad, y volverías a hacer lo mismo. Por supuesto, yo volvería. Yo igual, volvería, pero con la madurez de ahora. Sí, eso es importante. Eso es indudable. Porque yo, ¿por qué digo eso? Se me ocurre de que yo cometí muchos errores en la vida, pero esos errores me permitieron ser lo que ahora soy. Una persona súper amigable, tranquila, no tengo prisa absolutamente de nadie, ni de nada. El tiempo pasa y disfruto cada segundo, cantando, conversando con ustedes, tomándome un café, con un poco de cuestiones por ahí, paseando, cojo el carro, me voy y me doy una vuelta solo, voy de billetecitas, compro los helados más maravillosos que valen, ahora han subido 5, 30 centavos, y me divierto. Y no compro uno, compro 30 helados. Porque son unas cosas chíveres. Y que es en el 11 de noviembre. Hay unas cosas maravillosas. Esas travesuras. No, los helados de 4, 5 dólares, no. No, eso, el helado es helado, hermano. No sé cómo estén ahora, yo... Oye, perdón. En esos carritos, ¿has visto los carritos con la...? ¿Qué centavos costaba? Que están ahí con la maquinita. En el cono. Hay de 10, de 15 y de 25, de 50. Y es lo más rico. Es un helado. Por lo tanto, queda eso pendiente. Queda pendiente. Y gracias de haber compartido contigo, gatito, con el bolo, contigo, bonito. Gracias a ustedes por habernos soportado. Músicamente, amigos, nos vemos la próxima semana. Y prepárense porque estamos preparando, ahí sí, un programa con nuestros pupilos del Centro de Plática Musical. Por cierto, no les he dicho, pero venga, venga, chicos. Estamos preparando un especial para las madres. Pero no vamos a hacerlo el día de las madres, como se dice. ¿Por qué? Porque las mamacitas van a estar siendo homenajeadas y no van a poder verles a mis chicos. Que van a cantar con tanto amor. Vamos a dejarlo para la siguiente semana. Ya estaremos mandando un avance en las redes y obviamente en nuestra programación. Por lo tanto, que Dios les bendiga. Producción, según el tiempo, no sé si ya nos fuimos, ponga lo que sea pertinente, pero hemos pasado de maravilla. Un gusto y nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete! Además, libros interactivos y sensoriales. Juega, enseña y aprende con juegos lúdicos de estimulación. Chachipei, cositas de la vida. Carolina Ortiz, creativa. Megatodos Chef ofrece a su distinguida clientela juguetes para el hogar. En bisutería. En cosméticos. En plásticos. Para sus fiestas. En tecnología. En tecnología. Esto y mucho más lo encuentras en Megatodo Chef. Molpicolor, el arte en manualidades. Elegancia. Calidad. Calzado MC. La tienda de calzado para toda la familia. Calzado formal. Casual. Deportivo. Marcas originales para la dama elegante. El caballero con clase. Y para los más inquietos de la casa. Calzado MC. Calzado escolar. Calzado juvenil. Y todo para la práctica de su deporte favorito. Principal. Avenida 5 de Junio y Melchor de Benavides. Centro Comercial Galarza. Local 2 en Pujilí. Local 3. Centro Comercial Popular El Salto. Calzado MC. Huellas de Calidad. Sin ella. Perderé la razón. Ella. Me acuerdo de ella. Que cruel. A veces es el ángel El Centro de Práctica Musical de MB Producción está cumpliendo 19 años en la formación y preparación artística de nuevas voces en variados ritmos de la música popular, visibilizando sus habilidades interpretativas en espectáculos públicos y privados. Y parece que fue ayer cuando empezamos a visibilizar esas maravillosas voces de solistas, turistas, dúos, tríos, grupos. La pandemia modificó muchas cosas, menos el fortalecimiento de valores en cada uno de nuestros intérpretes. Bajo esta nueva normalidad, reactivamos nuestros proyectos, que lo hemos realizado durante 19 años. Invitamos a niños, jóvenes y adultos a que vengan y gocen de múltiples beneficios. Evidenciamos nuestro trabajo. Solicita información o visítanos en nuestras oficinas. Te esperamos, serás bienvenido. Con cariño, cariño. Siempre agradezco a Dios por tenerte conmigo, por darme tu calor cuando hace mucho frío. Por creer tú en mí, cuando casi moría, cuando Dios decidió que a tu lado estaría. Como te he hecho sufrir, como te he hecho llorar, pero a mi lado estás y nunca me dejarás. Oh, madre mía. Oh, madre mía. Lo que son, 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 se los debo a los dos. Y los dos, si me atienden es por Dios. Por eso hoy quiero cantar, quiero reír, quiero abrazar, le gritar, que soy reír. Si tú los tienes a malos, respétalos. Que por amor de los dos, estás aquí. Para todas las madres queridas, le doy gracias a mi madre por darme su apoyo. ¡Oh, madre mía! ¡Oh, madre mía! Que por amor de los dos, lo que son, lo que son, se los debo a los dos. Y los dos, si me atienden es por Dios. Por eso hoy quiero cantar, quiero reír, quiero abrazar, le gritar, que soy feliz. Si tú los tienes a malos, respétalos. Que por amor de los dos, estás aquí. Que por amor de los dos, estás aquí. Que por amor de los dos, estás aquí. Y para todas las madres del mundo. Porque eres mi ejemplo, mi luz, mi mayor inspiración. Hoy te quiero decir, te amo mamá. La dirección y la administración de MB Producción nos unimos al mensaje de amor de nuestros intérpretes. A ese ser maravilloso que fue creado por Dios, nuestra madre. No le debemos nosotros festejar solo este mes, sino todos los días de su vida. Y lo debemos hacer a través de nuestros actos, como hijos maravillosos que somos de ellas. Por eso, aunque ya no tengamos aquí en la tierra a nuestra madre, como es mi caso, démosle a sí mismo alegrías desde el cielo que nos está viendo. Un feliz día a todas las madres del mundo. Un fuerte abrazo y un Dios les bendiga. ¡Feliz día mamá!